Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Vamos a comenzar con más noticias sobre ese suceso que tiene consternada España. Ese abuelo que después de tener un accidente en el que murió su esposa y su hija, terminó asesinando a sus dos nietos. Ayer mismo hablábamos de este asunto en el programa, pero la autopsia ha revelado más datos. Resulta que el abuelo que mató a sus nietos en Granada disparó al mayor de ellos por la espalda mientras huía. La principal hipótesis es que el niño de 12 años vio como su abuelo asfixiaba a su hermano de 10 años. El chaval huyó corriendo y José, el abuelo, le disparó por la espalda el padre de los dos niños. Está sedado en el hospital y lógicamente está recibiendo ayuda psicológica. El asesino de la serie TikToker 5 muertes y ahora se cree que está detrás de la desaparición de Esther Estepa. Le apodan Dinamita Montilla, fue condenado por cuatro asesinatos y ahora es sospechoso de matar a David en 2022 y de la desaparición de una amiga suya. El gobierno valenciano cierra un centro para discapacitados en Alicante por haber tenido diferentes denuncias de malos tratos. Vaya, otra vez los más vulnerables en manos de miserables. Los hechos denunciados por trabajadores del centro son muy reiterados desde, fíjense, 2021, cuando ya se denunció una situación similar ante la falta de acción del gobierno tripartito de Chimopucha. Ha sido detenido un marroquí por violar a dos hombres bajo la sumisión química. Ha sucedido en Nerja, en Málaga. El agresor se ganaba la confianza de las víctimas, las invitaba a casa, les ofrecía una bebida con un cóctel de drogas. Las víctimas dieron positivo en MDMA, cannabis y metadona. En fin, menudo cóctel mortífero. Ingresa en prisión un joven por estafar a 26 ancianos con el timo del vecino enfermo. Ojo, nuevamente este programa informa, pero también advierte. Ojo, les vamos a dar claves para no caer en esa trampa. El detenido fingía ser familiar de algún vecino y les hacía creer a las víctimas que éste había sufrido un grave accidente con el propósito de solicitarles dinero para costear su desplazamiento al hospital o los gastos médicos. Y matan a tiros a un fotógrafo español, Tony Espadas, en Etiopía. El catalán, que también ejercía de guía turístico en África, se encontraba en aquel momento acompañando a un equipo de televisión chileno. Fue, como recordarán ustedes, un ataque en Etiopía y detenido por suplantar la identidad de un médico y, ojo, atenderá 800 enfermos. El falso médico usurpó la identidad del profesional de la medicina y atendió a más de un millar de citas desde julio de 2022 en las que recetaba u ordenaba pruebas médicas con el número de colegiado del médico que suplantaba detenido en Burgos por presunta agresión sexual a la cuidadora de su padre. La víctima aceptó en octubre de 2023 una oferta de trabajo como empleada de hogar para prestar cuidados al padre del detenido de avanzada edad y con problemas muy serios de salud. Los forenses descartan que la madre de Yaisa sufra un trastorno mental. Asesinó a su hija por venganza. Y vamos a volver a repetir, para que no se le olvide a nadie, que cuando una mujer asesina a su hijo para hacer sufrir al padre se llama, ¿cómo se llama? Se llama exactamente igual que cuando un hombre asesina a su hijo para hacer sufrir a la madre. Se llama violencia vicaria. Lo digo para todas aquellas personas que escriben o que hablan, o a las ministras especialmente. Se llama violencia vicaria. Lo cometa el progenitor o lo cometa la progenitora. Lamentable, porque progenitor y progenitora de estas circunstancias habría que tirarlos al mar con dos toneladas en los tobillos. Los forenses descartan, como les decía, que esta mujer sufriera trastorno mental. La defensa de Cristina Esgrime, que tenía sus capacidades afectadas cuando mató a su hija de cuatro años. Pero esto solamente lo propone la defensa. Apuñala con un destornillador al novio de su ex y después lo atropella. Ha sucedido en Canarias. El agresor trató de huir con su vehículo hasta que fue interceptado a dos minutos del lugar del ataque, concretamente en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Nos vamos al Himalaya para terminar el programa. Les hablamos de un enigma y de un verdadero misterio. Bienvenidos a todos. Ya saben, este es su programa La Huella del Crimen. Arrancamos con la parte más importante. del programa presentarles a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, a nuestros expertos. Con nosotros está el abogado Alberto Martín. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que encantados de tenerte aquí con nosotros. Además, precisamente mañana vamos a emitir un programa. Para nosotros nos parece de enorme interés. Un programa especial sobre, bueno, lo hemos titulado El secuestro de niños en España, con informes falsos a través de asuntos sociales. Es un drama tremendo que nos llegó hace relativamente poco tiempo. Hemos recopilado datos, noticias. La verdad es que tenemos a un grueso de invitados e imponentes. Y precisamente hoy también, pues, viendo la televisión y también, pues, leyendo noticias, pues he visto que tú también llevas un caso de estas características tremendo del que, si no te importa, te voy a pedir que nos adelantes algún dato a lo largo del programa. Por supuesto, podéis contar conmigo. Muchísimas gracias, Alberto. Verdaderamente entendemos la impotencia, la tristeza, el dolor, la incapacidad, ¿no?, de algunas personas cuando les separan de sus hijos. Se puede vivir sin nada, pero no se puede vivir sin los hijos, ¿no? En muchos casos seguro que está justificado, pero desde luego por la documentación que tengo en mis manos y que utilizaré mañana a lo largo del programa especial, puedo adelantarles y asegurarles que hay personas que están sufriendo enormemente, incluso hay personas que mueren por el camino. Una madre, por ejemplo. Se lo contaremos todo mañana. ¿Cómo estás, Luis Magán? Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Muy buenas noches, experto en... Encantado de estar aquí. Experto en comunicación y hombre sobradamente conocido en este programa, en El Mundo al Rojo. Bienvenidos a los dos. Comentaba a nuestros telespectadores que arrancábamos con una noticia que nos tiene absolutamente consternados. Esta noticia en Granada que nos asaltaba hace apenas unos días, un hombre, un abuelo casi octogenario, iba conduciendo, tuvo un accidente hace un par de meses. En ese accidente murió su mujer y murió su hija. En ese coche también iban dos pequeños, que eran sus nietos, las criaturas de la mamá que murieron en el accidente. Fue por una apnea respiratoria, recuerdan, se lo contábamos ayer, el abuelo, supongo que ha sido dos meses terribles, ayer les contábamos que habían asesinado a sus nietos y hoy, Dios mío, que a uno de ellos le disparó por la espalda. Es tremendo. Efectivamente, no dejamos de ver este tipo de noticias absolutamente escalofriantes que se producen dentro de lo que es el ámbito familiar. Y en este caso, que es también excepcional, se produce a través del abuelo. Probablemente una persona con una situación de sufrimiento y de angustia brutal que no encontró otra salida nada más que asfixiar a uno de los niños y probablemente el otro de los niños que lo vio, cuando se marchó y cuando huía y cuando intentaba salvar la vida, fue asesinado de esta forma tan brutal por la espalda por parte del abuelo. La verdad es que no estas cosas, ya sabemos que nunca se puede justificar, pero por lo menos tenemos que procurar entender por qué han pasado para establecer una explicación y para poder saber cuáles son los motivos que han llevado a que esto se produzca y prevenir otros casos. ¿Por qué una persona adulta, ya cuando no tiene ningún tipo de ilusión por vivir, decide que quiere morir, pero dice antes, por lo que sea, me voy a llevar por delante incluso a lo que más quiero, que seguramente son sus nietos, no sé, para sufrir y para hacer sufrir? Es increíble. Seguro que los amaba con todo su corazón. Ayer escuchábamos en un reportaje a diferentes vecinos, no sé si lo recordarán si estaban en la sintonía de la huella del crimen en el Distrito Televisión y contaban a cámara que el hombre, primero que el pueblo estaba consternado y que el abuelo, desde que había tenido ese accidente, se sentía enormemente culpable de la muerte de su mujer y de su hija, Luis. Bueno, vuelto a rotajar, el pequeño pueblo de Granada con 10.543 habitantes, ha quedado marcado por esta maldición de muerte y fuego del accidente y del asesinato por parte de José Galvez, el abuelo de sus nietos. Un pueblecito con 40 matrimonios en el año 2022 y con 355 vecinos que se fueron del pueblo porque no tenían oportunidades también en el 22. Es terrible, es un hecho absolutamente terrible. Yo hago preguntas, evidentemente el dolor, la depresión, la desesperación puede llevar al ser humano a cometer actos absolutamente impensables. Pero yo también me pregunto algunas cosas, es decir, siempre nos debemos de poner, y sobre todo las autoridades, quien tiene que desactivar situaciones así en el peor de los casos. Estuvieron 12 horas, 12 horas si no me equivoco, estuvieron él con una escopeta y atrincherado. Había discutido con su yerno, con Antonio, que está devastado. Es decir, en menos de dos meses ha sido devastada la familia. Toda la familia. Ha muerto la suegra, su mujer de 45 años, la suegra de 62, Pablo de 12 años, su hermano de 10 años y el abuelo. Y él... Bueno, está sedado en el hospital, ahora vamos a hablar del conjunto de Bárquez. No sé cómo podrá vivir, pero quiero decir que evidentemente nunca hay la seguridad o la posibilidad de solucionar todos los problemas, pero deberíamos de ser mucho más contundentes. Es decir, no se puede permitir una situación de estas características por mucho que te estén dando, por mucho que le estuvieran dando a las autoridades, a las fuerzas de orden público, información. El abuelo diciendo que iba a preparar a los niños para llevarles al instituto al día siguiente y esas cosas. Era un loco, un loco que debieron de... Un loco de dolor, que tiene toda la justificación del mundo. Porque él se sentía culpable de la muerte de su mujer y de su hija. Pero las autoridades y sobre todo también los técnicos sanitarios que debieron de ayudar en el accidente que había sucedido dos meses antes tenían que haber intentado ver la situación tan delirante que vivió este año. Y un abordaje psicológico, como hablábamos ayer, la necesidad, esa asignatura pendiente que tiene España, que es la salud mental, es evidente que ante esa situación en un pueblo tan pequeño, insisto, lo comentábamos ayer, era necesario un abordaje psicológico. Ese hombre se estaba volviendo loco. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Encantado. Hola, Jorge. Pues hemos abierto el programa pues redundando en la misma noticia que comentábamos ayer, pero con este nuevo rango de noticia que se desprende de la autopsia y es que al parecer el abuelo mató a uno de los nietos disparándole por la espalda. Bueno, sí, yo quiero comenzar diciendo que cuando leo esta noticia pues se me vienen a la cabeza los cientos de abuelos Pepe que hay en España y que están horrorizados y que no dan crédito de cómo alguien ha podido matar así a sus nietos. Igual que como antes decíais a los vecinos de Hueto, porque al parecer este hombre pues era una persona completamente normal, incluso muy cariñoso con sus propios nietos. Efectivamente hay muchas incógnitas. Cuando el padre salga de la sedación posiblemente podamos despejar muchas de ellas. Yo voy a dar mi particular opinión sobre lo que creo que ha podido pasar. Como bien dices, todo se remonta al parecer a un primer momento, ese accidente fatídico. Como digo, hace dos meses donde perdió la vida esta persona, también su mujer y su hija y además los hijos padecieron heridas, lesiones, fruto de esta supuesta acnea que al parecer, como dices, padecía este hombre, que por cierto es una enfermedad muy, muy normal. La tiene muchísima gente y hay veces que no se le da toda la importancia que tiene porque vemos que un descuido te puede costar la vida a ti y a todas las personas que viajan contigo. Además, es causa de suspensión del carnet de conducir. Lo digo, aviso a navegantes porque es muy serio el tema de la apnea que, como digo, está detrás de este accidente que trajo unas consecuencias evidentes de índole psicológico. Esta depresión, estos sentimientos de culpabilidad, lo que los psiquiatras llaman esa cascada química de sentimientos que nos han llevado a un caso como el que tenemos hoy sobre la mesa y que además propició un grave conflicto con el yerno que también de alguna manera le culpabilizaba de lo que había sucedido. Tuvieron unas palabras, unas conversaciones, al parecer le había prohibido ver a los niños y le amenazó con abandonarle el inmueble. Vivían ambos en pisos de arriba a abajo y, por tanto, este anciano se vio que poco menos que en nada iba a perder todo, incluso contacto con los nietos y para mí hay una sospecha grande y evidente de violencia vicaria. Al menos es mi opinión, veremos a ver qué dice el devenir de las actuaciones. El segundo momento fatídico ya nos sitúa en ese domingo por la tarde, un domingo normal, los niños estaban como otros domingos en casa del abuelo, llegó la hora de cenar, el padre llama al abuelo para que los niños suban a cenar, le pasa el teléfono a los críos que le dicen que se quieren quedar a cenar y a dormir con el abuelo. Algo María José debió pasar en esa llamada porque el padre de alguna manera pensó que los hijos podían estar coaccionados y se decidió a bajar a ver qué pasaba. Cuando bajó se encontró con una fuerte discusión con el abuelo que al parecer llegó incluso a encañonarle y según algún vecino disparó un tiro presuntamente al techo. A partir de aquí el padre sale horrorizado de la vivienda, llama a emergencias, llama a la Guardia Civil que acude al domicilio, posteriormente acude un equipo especializado psicológico con un mediador del cuerpo a intentar entrar en razón, que entrase en razón esta persona anciana que amenazaba con usar el arma que tenía en casa. se llegó a un principio de acuerdo y es que a las ocho de la mañana iba a dejar a los niños en el colegio, por tanto los guardias civiles esperaron pero viendo que llegaba la hora y que el abuelo no salía es cuando ya las sospechas son máximas irrumpen en la vivienda y al parecer es el momento en el que se escucha una detonación que acaba con la vida de esta persona. Cuando la Guardia Civil entra a la vivienda el panorama que se encuentra evidentemente es desorador. No solamente el abuelo muerto por un disparo autolítico sino el menor de 10 años sin restos de violencia sin sangre y según el resultado preliminar de la autopsia muerte por asfisia y el niño de 12 años como antes comentaba María José parece ser que tiene un disparo por la parte detrás de la espalda y la Guardia Civil dice en sus investigaciones que sería compatible con un disparo en huida al ver que estaba matando a su hermano pequeño. Respecto al tema del arma parece que todo era legal tenía licencia de armas podemos cuestionarnos porque una persona con una depresión tan profunda tenía o todavía mantenía esa licencia de armas pero evidentemente eso no hubiera evitado la muerte del menor de 10 años y el mayor de 12 podía haberlo matado perfectamente con un cuchillo de cocina a mí me sorprende muchísimo más como la Guardia Civil mientras hablaba con esta persona prácticamente los niños estaban ya muertos eso es lo que parece que arroja las investigaciones por tanto esta persona estuvo con el sentimiento de culpabilidad un par de horas hasta que decidió quitarse la vida y por último para terminar toda vez que soy abogado no tengo mucho más que aportar por eso que lógicamente la responsabilidad criminal se extingue entre otras cosas con la muerte decirte que la responsabilidad civil no y por tanto podría en el caso de que esta persona tuviese herederos además de la mujer que murió en el accidente la hija pues serían estos hijos estos herederos los que se deberían hacer cargo en un procedimiento civil de las indemnizaciones correspondientes a la muerte de los dos pequeños hijos Jorge Vázquez muchísimas gracias como siempre por tu brillante análisis e información que tengas muy buena noche igualmente gracias a todos gracias es tremendo a pesar de que ayer también abríamos el programa con esta noticia seguimos aportando y seguimos conociendo nuevos datos precisamente ayer les comentaba a los telespectadores que cerraramos los ojos que nos fuéramos a a las navidades ¿no? esta familia celebró la navidad como imaginar que solo cinco meses después este drama podía acontecer Dios mío es imperevisible mira María José sabes que nosotros siempre tratamos las noticias y los delitos una vez que se han producido siempre es fácil ¿no? después le decimos un poco a toro pasado a toro pasado efectivamente y hablamos como hablaba Luis del tema de la prevención también siempre hacemos hincapié en la prevención pero quizá este caso sea de los que sea prácticamente imposible prever yo creo que era imprevisible nadie se le ocurrió pensar que aunque estuviera pasando una situación de angustia o de depresión o de sufrimiento o de ansiedad extrema las personas que estuvieran alrededor pudieran correr peligro porque si así hubiera sido esas señales y su propia vida y su propia vida bueno es un poco al final como cierre porque ya una persona que dice ya no veo absolutamente ninguna luz en mi vida porque además todo lo que quiero accidentalmente o voluntariamente no está claro lo he destruido dice bueno pues ya no quiero tampoco vivir pero si el padre que es el que está sedado en el hospital hubiera tenido en mi opinión alguna señal de que esto pudiera haber ocurrido no hubiera dejado ir a los niños a casa del abuelo y a lo mejor y hubiera intervenido inmediatamente antes la Guardia Civil que tampoco lo pudo prever los servicios de emergencia que tampoco lo pudieron prever yo creo que nadie lo hubiéramos pensado hay cuestiones no podemos olvidarlo que son absolutamente imprevisibles de las que no podemos echar culpa a nadie la intervención de Jorge Vázquez ha sido como siempre extraordinaria impecable desde el punto de vista jurídico pero la realidad es que el padre que vive él es el heredero de los niños que a su vez ellos eran los herederos del abuelo y también de la abuela y también de la madre que falleció yo creo que de alguna forma directa o indirectamente todo puede confluir desde el punto de vista jurídico en los derechos que tendría esta persona que aunque sea un poco feo hablar de este tipo de cuestiones más del ámbito civil o económico él es la persona que puede ejercer desde mi punto de vista todas las acciones de todo el tipo de responsabilidades porque al final es la única persona viva probablemente de la familia y es una pena porque yo creo que toda esa culpabilidad que a modo de embudo sentía el abuelo yo creo que ahora lo va a sentir el padre porque igual que lo decíamos aquí él también pensaba cómo no lo he podido pensar cómo no lo he podido prever qué hubiera pasado yo tenía que haber intervenido antes siempre pensamos esas cosas y yo creo que el padre cuando recupere la conciencia va a tener también la angustia brutal absoluta infinita no solamente de haber perdido toda la familia sino de no haber hecho nada para evitarlo a pesar de que era absolutamente imprevisible preverlo como bien decía como dice Alberto Luis por favor yo no estoy de acuerdo con vosotros es decir yo creo que las autoridades y sobre todo las autoridades sanitarias las autoridades que tienen que dirigir digamos un poco los controles de las situaciones de trastorno psicológico tienen que hacer caso a un refrán que en el refrán en español tenemos de todo y es muy acertado que es el de piensa mal y acertarás es decir un señor que tenía que padecía la apnea y que había cogido el coche porque la apnea no le surge en el traslado del coche cuando tiene el accidente probablemente y seguía conduciendo con 72 años y seguía conduciendo a pesar de haberle retirado el carnet exacto con la responsabilidad que eso conlleva ya da una muestra de lo que puede ser y luego vuelvo a repetir 12 horas 12 horas 12 horas estando 12 horas el padre te discute con el abuelo porque no quiere dejar más a los hijos teniendo en cuenta que viven arriba y abajo 12 horas la guardia civil negociando con un individuo que ha ocasionado eso y que puede estar obnubilado por el dolor yo no creo que sea la maldad sino el dolor y lo terrible que es una situación de ver como has matado entre parillas por tu irresponsabilidad a tu mujer y a tu hija y encima has dañado a tus nietos hay que intentar por todos los medios evitar que tenga a su alrededor alguien pero no solamente a sus nietos sino cualquier persona que pueda ocasionar un caso de estas características entonces no lo vio nadie en un pueblo de 10.000 habitantes probablemente esto sucede justamente por las dimensiones que tiene el pueblo y por las dimensiones de los servicios sociales que pueda tener allí y porque lo que tú dices que es decir nadie se puede imaginar una cosa así pero justamente hay que ponerse en el peor de las situaciones de verdad porque si no podemos obtener desafortunadamente un caso como el que estamos viendo para terror de todos los españoles es fácil pero yo creo que ahora mismo no se puede reprochar nada a nadie porque ni siquiera el padre que era el que más sin duda ninguna quería a sus hijos y el que no hubiera permitido si hubiera visto una posibilidad entre un millón de que sus hijos de que sus hijos hubieran corrido peligro por el hecho de haber estado con el padre o por tener una discusión después de que él ya se sentía culpable por todo lo que había pasado seguramente no lo hubiera permitido imagínate las autoridades pero tú fíjate que cuando la Guardia Civil está hablando con él probablemente tal como decía Jorge seguramente los niños ya no se habían matado o sea que ni siquiera podían llegar a tiempo pasaron dos horas creo pero llevaban doce horas perdona el atrincherado lleva doce horas o sea desde el disparo famoso primero de la discusión de su tal hasta la resolución del caso y eso puede ser evidente pero quiero decir no, no, no de verdad sin poner ninguna responsabilidad pero siendo una responsabilidad colectiva de todo el mundo tenemos que intentar evitar que gente que está absolutamente trastornada es decir es un hombre que está totalmente trastornado y a consecuencia de su trastorno puede hacer cualquier cosa oficialmente no tenía esa incapacitación ni ese trastorno tú estás hablando yo comprendo lo que dices de una sociedad perfecta pero cualquiera que vea este programa todos los días sabe que en la sociedad no es perfecta no, no dista mucho de ser perfecta o sea tenemos mil defectos y mil responsabilidades que las autoridades los profesionales los criminales somos humanos en definitiva sí, sí pero que exacto y malvados y malvados pero quizá en este caso como tú mismo decías o no sé si lo decía Jorge no se puede hablar a lo mejor de esa maldad a lo mejor no me refiero por este caso sino por la huella del crimen en el sentido de la violencia vicaria decir como ha discutido con Miguel no me está culpando de esto ahora me había cargado a los niños no sé si pudiera haber lo que llamamos en nosotros ese duelo eventual que es esa que en el último momento no tienes pensado pero que lo haces no se me había ocurrido y que cinco minutos antes no pensabas hacerlo pero que a continuación de una discusión coges y dices bueno me he hecho la manta a la cabeza y hago una barbaridad yo en este caso sinceramente lo veo tan imprevisible que creo que en cualquier hipótesis cualquier juez de instrucción archivaría cualquier responsabilidad y lo último perdona José Galvez murió en el accidente era otro José Galvez el que estaba allí con sus nietos el abuelo que cuidaba que quería que tal murió en ese accidente emocionalmente murió está muy bien para escribir un libro pero no para prevenir esto bueno para prevenir pues lo debían de haber previsto porque han matado dos niños que tenían toda la vida por delante uno de 12 años y otro de 10 años y han destrozado a un individuo que yo creo que no vivirá vamos que decir que vivirá será un zombie vivirá o sea quiere decir estará muerto en vida muerto en vida bueno lo comprendo porque claro lo que está diciendo Luis quiere decir que como este señor tiene todo eso pero además multiplicado porque ahora mismo le faltan a sus hijos habría que tenerlo ya con una camisa de fuerza porque no sabemos lo que podría hacer si podría poner una bomba en cualquier sitio si el abuelo hizo lo que hizo con lo que tenía imagínate otra interesante observación pero él desafortunadamente no tiene ningún familiar a que volcar su la venganza pero puede volcarlo a cualquier dañado pero claro a cualquiera ellos lo que tienen que decir ahora contra el mundo irá contra la vida contra la humanidad a mí me da igual me quito de en medio y yo que sé y cojo un coche y me llevo por delante no me importa la vida porque claro una persona que ha padecido y que ha sufrido en un lapso de tiempo tan corto perder a toda su familia o sea ver como de forma violenta todo su mundo de forma violenta todo su mundo se resquebraja bajo sus pies que sentido puede tener la vida para él habrá que protegerle de sí mismo sí claro de sí mismo desde luego sin duda pero que depende la ira la ira es una emoción enormemente destructiva que además dependiendo del estado psicológico de la persona te puede llevar a cometer de muy difícil control muy difícil control no quiero ni imaginarme la situación que puede haber emocionalmente en la cabeza de esta persona una vez que recupere la consciencia y sepa lo que ha ocurrido los términos que ha ocurrido la compadezco hasta el infinito yo siento enorme compasión por todos por todos porque no puedo llegar a imaginar qué grado de dolor han podido sufrir todas estas personas y esa criatura pensar en ese niño que huía que también vio morir a su mamá y vio morir a su abuela y no olvidemos que iban los niños en el coche Dios mío por todos incluido por José Gálvez el abuelo el sentimiento digamos un poco de dolor también es el que acompaña pues el papá de estas criaturas está sedado le internaron en el hospital tan pronto se conoció la noticia en la que sus hijos habían sido asesinados seguiremos informando cambiamos de cambiamos de tercio para recordarles que el verano ya está aquí y que cuando llega el verano pues hay algo que se llama operación bikini yo les pregunto les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban pues Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerla en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en un abrir y cerrar de ojos estamos de vuelta la huella del crimen solo ha arrancado ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el más exclusivo de las Unas Pues inevitable, yo no sé, ustedes seguramente también están comentando con otras personas que estén viendo el programa o quizá si ustedes lo están viendo solos pues no han dejado de darle vueltas igual que nosotros a diferentes posibilidades y sobre todo, Dios mío, este hombre, este padre cuando salga del hospital en estos momentos, repito, está sedado. Cambiamos de asunto el asesino en serie, tiktoker, cinco muertes y ahora se cree que está detrás de la desaparición de Esther Estepa. Le apodan Dinamita Montilla, fue condenado en su día por cuatro asesinatos y ahora es sospechoso de matar a David en 2022 y de la desaparición también de una amiga suya. Dinamita Montilla es como le conoce a todo el mundo, su apodo se debe a su forma rápida de explotar. En realidad se llama José Jurado, tiene 63 años, fue condenado a 123 años por el asesinato de cuatro personas en la provincia de Málaga. Han pasado unos cuantos años, esto sucedió entre los años 80 y los años 90. Salió de prisión en 2013, después de cumplir solo 28 entre rejas, o sea, de 123 a 28, mando narices. La culpa, la doctrina paró. Ahora les aportaré más datos, pero estos son suficientes, Alberto y Luis, para empezar a meter cuchara. Alberto, permíteme una pregunta antes de empezar eso. Tú como jurista, ¿esto lo estaríamos hablando en otro programa, en una sociedad anglosajona, o en Japón, o en Alemania, un tipo que ha asesinado a cuatro personas, le han condenado a 123 años y 28 años después de estar en la calle? ¿Lo comentaríamos en un programa? ¿Estaría este señor en la calle en Inglaterra, o en Japón, vuelvo a repetir, o en Estados Unidos? En Estados Unidos, probablemente, según el Estado, no es que no estuviera en la calle, es que probablemente estaría condenado a muerte, en el corredor de muerte. ¿Eso es justo? Evidentemente no es justo, pero sí que ha pasado en esas sociedades tan avanzadas, y que tanto defienden, o que tanto, digamos, establecen como principio fundamental, el principio de la legítima defensa, mucho más que el Estado garantista en España, que muchas veces protege más al criminal. Pero sí, sí que ha pasado en la sociedad anglosajona, ha pasado, y en los países del Este ha pasado, y en Japón también, que todas las sociedades tienen sus defectos, y todas las sociedades tienen sus zonas oscuras. Es una barbaridad que esto ocurra, pero ocurre, es decir, que los asesinos en serie los hemos visto en Estados Unidos, y los hemos visto en los países nórdicos y muchos sitios. Lo que entiendo que tú quieres decir es, una vez que esta persona es juzgada y metida en prisión... Cuatro asesinatos. Eso es. 123 años de condena. Sí, tiene sentido. Perdona, ha pasado siete años por asesinato, casi menos que la condena que le dio a Urdangarín por sus desfalcos, por su mala acción, que fueron seis años. Sí, date cuenta de que lo que se llama cadena perpetua en España no es la cadena perpetua del conde de Montecristo. En España y en Italia, que son 20 años, o en Francia o en el Reino Unido. Es la permanente revisable, ¿no? Aquí. No hay cadena perpetua. No, pero la cadena perpetua de como el conde de Montecristo, hasta que usted se muera, prácticamente no existe en los países, digamos, de nuestro entorno, en nuestra filosofía democrática. Pues qué lástima. Claro, que el Reino Unido está en 20 años y en otros sitios está en 25, en tiempo real y máximo que una persona puede pasar en prisión. De manera que sí podría salir. Otra cuestión es el caso de Estados Unidos, donde una persona ya a lo mejor hubiera sido condenada a pena de muerte y lógicamente pasaría al corredor de la muerte y quizá nunca más vería la luz. Y en ese caso sí que sería cierto lo que tú dices de que no sería posible que hubiera tenido otra oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, que no hace mucho tiempo hemos visto en el caso de Morata, o Morata Perales de Tajuña. Morata de Tajuña. Morata de Tajuña. De este ciudadano, creo que era pakistaní. Exacto. Que asesinó a esta gente por una deuda. Los hermanos, por una deuda de más de amor. Sí. Era una de las hermanas, al parecer necesitaba dinero porque había caído en la estafa del amor. En una de las estafas llamadas del amor, que lo conozco muy bien el caso de forma directa, pero fíjate que en prisión a los pocos días se cargó al compañero de celda. Pero vamos, directamente. Yo sé que se puede cargar a un funcionario en cuanto no vaya, porque ese tipo de personas que llegan a estas situaciones extremas y con esta situación de maldad, que no es como el caso que hemos visto antes, sino que aquí sí que hay una perversión de la raza humana y una maldad absoluta. Como le dejes un milímetro, como pasaba en el crimen de Pioz, con esas personas tan despiadadas, como pasaba con Patricio Nogueira que intentó matar a un profesor en Brasil y luego aquí descuartizó, mató y descuartizó a toda la familia. ¿Y de qué modo lo hizo además? Y yo les he visto mirar con una mirada de odio absoluto de los de, cuando salga voy a ir a por ti, y los forenses han dicho, este volverá a matar. ¿Por qué les pone en la calle? Hago la misma pregunta que tú, Luis. Eso no es justo, pero no es justo para las víctimas y perdona, no es justo para David y Esther, si no me cojo con que se llamaba Esther la muchacha, que han sido asesinados, que si este individuo, este canalla, este heroinómano, este, no quiero seguir, este, siguiera a la cárcel, siguiera a la cárcel por una condena que ya se la ha hecho, no porque nosotros queramos que el hombre en la cárcel, sino porque tiene 123 años, este señor no hubiera asesinado a estas personas. Pero eso corresponde a otro tipo de sociedades. ¿Por qué? Estas sociedades, porque sí, porque nosotros no, en estas sociedades, en ninguna de las sociedades en las que no es justo. Es totalmente injusto, estoy contigo. Alberto, estoy contigo. La cuestión es que este tipo de casos con los que nosotros llenamos estos programas de sucesos son esas situaciones absolutamente excepcionales que normalmente pasan una vez cada 100.000 o cada millón de ocasiones. No, no te vayas a creer. Sí, sí. Oye, tú ya has dado, perdón, haz dos, tres casos. No, 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 Alberto. Vamos a ser realistas. Si metiéramos en la prisión y tirando la llave al mar a todas las personas que creemos que pueden volver a delinquir, más de la mitad de las personas de un país, cientos de miles, no había cárceles suficientes. Pero bueno, es que no es un asesinato, no es un asesinato. No, 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 sí, sí, sí. Alberto, estamos hablando. Los violadores, los violadores, te están diciendo en la mayoría de los casos que tienen una tendencia que es absolutamente incontrolable, como en Alemania, por ejemplo, hacen el tema de la castración. Y en muchos de ellos tienen que hacer seguimientos. Que no sirve para nada, por cierto, la castración. Claro, pero no sirve para nada, ya se ha demostrado. Pero que puede estar tres o diez o quince años porque ha cometido una violación. Pero te están diciendo los profesionales que cuando salga, esta persona va a volver a violar. Pues vamos a cambiar el modelo de sociedad, la verdad es que... Sí, pero eso quiere decir que... Por la justicia, por la verdad de justicia. De justicia, es que tiene razón. Pero es que es justo. Sí, pero con un criterio preventivo estaríamos hablando de una población reclusa de millones de personas. Que no es realista en la realidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como no sabemos dónde meter a los criminales, las personas que somos decentes, tenemos que vivir en riesgo permanente. Siempre estamos en riesgo permanente. Eso es la vida. Pero cuanto menos riesgo, mejor. La vida es un riesgo, ya lo hemos visto. Pero una cosa es decir que las penas deberían ser más duras y más severas. Y tendríamos que tener un estado de derecho que nos protegiera más. Y otra cosa es pensar que la prisión, la cadena perpetua desde el punto de vista de que una persona tiene que estar allí hasta que se muere, la pudiéramos llevar, cosa que estaría además en contra no solamente de la Constitución, sino de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, bueno. Que tiene España también, como casi todos los países. Ya no te hablo de esa, sino de muchísimas convenios a nivel internacional que tenemos suscritos. No sería posible. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice, aunque no estemos de acuerdo, que las penas necesariamente deben estar obligatoriamente encaminadas a la reinserción. Venga ya. Pero es que no se puede reinsertar. Aunque sepamos. Aquí tenemos un peso de que no se puede reinsertar. Pero Alberto, te formulo una pregunta. ¿Pareces el gobierno? Llevado a este extremo. Pobrecito mío. Pero bueno, llevado a este extremo la pregunta. Y no es una solución fácil. Si estamos viendo que no funciona. Si efectivamente, como dice Luis Magán, es solamente un ejemplo, una gotita en el océano de la criminalidad y del riesgo en el que estamos los ciudadanos de bien. Como bien dice, se podrían haber evitado las muertes de estas personas. Y tantos y tantos ejemplos que ponemos aquí en este modestísimo programa de la huella del crimen. Oigan, a lo mejor es que el modelo de sociedad, con la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución y la madre que nos trajo a todos, a lo mejor resulta que en 2024, en el siglo XXI, camino del XXII, no funciona. Tenemos que cambiar el modelo. A lo mejor tenemos que cambiar el modelo. Para proteger a los buenos. Claro, porque yo estoy alta de la protección de los delincuentes. ¿Derechos humanos de quién? ¿Los nuestros? ¿Que no matamos una mosca? ¿O la de los delincuentes? Oiga, a lo mejor tenemos que ir a otra sociedad. ¡Ah, eres una nazi! Y vaya por Dios, si hay algo que no funciona, se cambia. Pero piensa también que los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de los ciudadanos, participamos en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y también en el poder judicial a través de la institución del jurado que así está establecido. Tenemos la responsabilidad de lo que pasa. Cuando vemos nuestro parlamento vemos la radiografía de nuestra sociedad. Claro, claro. ¿Nos gusta o no nos gusta? Y si tenemos el gobierno que tenemos y el ejecutivo que tenemos, y eso no es una casualidad. No, para nada. Eso es porque... He soltado los votos. Exactamente. He soltado las razones. O sea, que tenemos opciones para cambiar radicalmente todo lo que tenemos. Y tenemos información a través de los medios, a través de redes sociales, a través del conocimiento y a través del sentido común. Quiere decir que tenemos un nivel de responsabilidad. Alberto, Luis, no podemos continuar. Acabo de darme cuenta. Estoy tan apasionada. Perdón. Con este interesante melón que ha abierto Luis y con, como nos lo estaba explicando además Alberto, pero es que claro, es que estamos con el caso 2 y tenemos 11 casos hoy. O sea que, deprisita, deprisita, que esto no es una excursión. Sí, hay que cuidar con los casos, que son tremendos. Tremendos. Los dos casos que hemos visto, uno por el infortunio, podemos decir, y el segundo por la absoluta maldad. Tremenda maldad. Miren, al poco seguimos con este individuo en el que Luis y yo pensamos que no tendría que haber visto la luz del sol ya en su vida. Porque efectivamente que... No, no, perdón. Sin luz. En la sombra, literalmente. En la sombra. Pan duro y agua sucia. Al poco de estar en la calle... Qué dulce soy, ¿verdad Alberto? Al poco de estar en la calle se convirtió este individuo en tiktoker. Es decir, después de que el individuo le pusieran en la calle, tras que le ha salido a 6 añitos el asesinato, como bien explicaba Luis... Ay, perdón, que lo hemos confundido con el marido de la infanta. Y les condenaron a 30, por cada uno de los asesinados. Bueno, pues como le pusieron en la calle, el tipo se metió a tiktoker, colgaba sus andanzas en la red social y se grababa cara descubierta. Le gustaba la fama que adquiría hablando de sus viajes por España. Ningún pudor le daba salir con la boca destrozada por la falta de higiene y su dependencia de la heroína. Incluso se quejaba de que TikTok le censuraba vídeos. Estoy un poco harto porque cuando me meto con fascistas me censuran. Esta aplicación debe favorecer a los ciudadanos progresistas en no defender y apoyar al fascismo. Ellos insultan y cuando yo hago lo mismo me censuran. Estoy pensando en darme de baja. Estoy cabreado. No voy a decir lo que yo estoy pensando porque es delito y penal. Y seguro que tenga su público. 3.000 seguidores. 3.000 seguidores. 3.000 seguidores es una basura. Sí, es una basura pero 3.000 dementes que también siguen eso. Volvemos a lo mismo. Esta es una sociedad en gran parte decadente en la que este tipo de personajes y otros muchos siniestros que hemos visto en este programa y en programas de sucesos, al final hay gente que está con ellos, que les apoya, que tienen su público. Y que la culpa la tiene la sociedad. Un momento. En una gran parte sin duda porque al final somos corresponsables. No, 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 pero prefiero que esa sea la justificación que esta gente da. 3.000 seguidores. La culpa la tiene la sociedad porque es que yo nacido, porque yo tengo, porque... Salen de fábrica mal. Salen de fábrica mal. Pero fíjate los seguidores que es lo que me llama a mí la atención. Y le decían, José, hablas muy bien, te explicas muy bien. Pero en esta línea de tener seguidores, gentuza de estas características, que en realidad jamás tendrían que haber nacido. Pero claro, ¿cómo evitamos esto? Esto sí que es complicado. Pero estaba recordando la cosa perversa de la sociedad. Estaba pensando en Miguel Carcaño, que tenía tantos fans que le escribían cartas y que se hubieran vuelto locas por pegarse un revolcón con él. Esto es una realidad absolutamente vergonzante. Pues es también una radiografía de nuestra sociedad. Sí, sí. Eso existe. Y otra serie de cosas que nos parecen absolutamente inexplicables y que vemos todos los días en los telediarios existen. Y además no existen de manera absolutamente excepcionalísima, sino que tienen miles de personas siguiendo. Sea quien sea, todo el mundo parece que busca su segundo o su minuto de gloria, aunque sea a costa de la dignidad o de la vida de las personas. Porque efectivamente hay una realidad que habéis expuesto. Es decir, no tiene solución fácil en una sociedad. Pero si este señor no hubiera estado en libertad, lógicamente no se hubieran producido estas muertes. Un niño de 22 años. David tenía 22 años. Qué lástima. Esther no me acuerdo. Imagínate. Esther Estepa. No te lo puedo decir. Pero él tenía 22 años. Personas sinocentes. Terrible. Con una vida por delante. Efectivamente habría que replantearse y especialmente para los buenísimos, para el buenismo de la sociedad, ¿qué vale más la vida de estas dos personas que se hubiera salvado o la vida de este mal nacido? Creo que está claro, ¿verdad? El gobierno valenciano cierra un centro para discapacitados en Alicante. Al parecer estaban sufriendo malos tratos. Se trataba, perdón, de un piso tutelado. Les cuento más cosas. Miren, los hechos fueron denunciados por trabajadores del centro. Y además son reiterados. Desde 2021. Han pasado, bueno, pues más de tres años cuando ya se denunció una situación similar ante la falta de acción del gobierno tripartito de Chimo Puig. Se trata, como les decía, de una vivienda tutelada con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años. Según se ha detallado ante la gravedad de la denuncia, bueno, ante la gravedad de la denuncia, pero tres años después, ¿eh? O sea, se lo han tomado con calma los tíos. El servicio de inspección de la consejería se personó al día siguiente en la vivienda y detectó las malas condiciones de habitabilidad, además de comprobar a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad el maltrato recibido por un usuario. Además, han señalado que no es la primera vez que esta vivienda tutelada es denunciada por irregularidades en su funcionamiento y en el trato dispensado a los residentes. Quiero recordar el programa especial que hicimos sobre residencias en la comunidad, no en la comunidad de Madrid, no, discúlpeme, en toda España. Todo esto tenía que ver con una residencia denunciada por violación en diferentes ocasiones a las que no se hizo el más mínimo caso. Recuerdo, además, que Ayuso dijo que se iban a tomar medidas que no se iba a volver a… para que no se repitiera y yo le recordaba a la señora Ayuso que le habían metido un gol por la escuadra porque quizá sus asesores no le habían informado que esa misma residencia ya había sido denunciada con anterioridad. Lamentable. Bueno, hay experiencia, ¿no? En el caso del gobierno social, vamos, de socialistas y de compañeros en Valencia tienen una larga experiencia en este tipo de casos. Sin más, o sea, simplemente decir que durante… si hay un centro de esas características y durante tres años, dos de ellos, llevando a cabo la responsabilidad administrativa a un gobierno socialista, comunista o socialista de compromiso y tal, esa responsabilidad administrativa y no la hayan cerrado o no hayan tomado medidas es absolutamente inconcebible. 2021, vuelvo a repetir. Tiene que tener responsabilidades penales para la señora, la coordinadora que agredía a estos chicos, a estas chicas que tenían esa situación. De 20 a 35 años, muy jovencitos, ¿no? Y por otra parte, responsabilidades políticas. Efectivamente, las responsabilidades políticas que mencionas ahora y no las hemos visto por ningún sitio porque hay que ir hacia arriba porque no es una cuestión imprevisible, sino que es previsible. Estaba claro que el problema se había, había información, había conocimiento. Denuncias reiteradas. Hay unos responsables y los responsables de este tipo de instituciones, cuando saben que está ocurriendo esto, deben saberlo porque si no lo saben es porque las personas que ellos han designado no están haciendo tampoco su labor. Uno tiene que decir, lo que yo he hecho es un absoluto fracaso o aunque sea por no haberlo hecho, por acción o por omisión, lo que tengo que hacer es abandonar el cargo. Porque no es porque es un hecho puntual o es un incendio o es un problema fortuito que era imprevisible. Oiga, es que lo raro es que no hubiera pasado buena anterioridad. Estamos hablando de una reiteración. Cuando hay una reiteración, hay una negligencia evidente. Y cuando hay una negligencia evidente, permanente y constante, los responsables políticos tienen que dejar el cargo. Desde el punto de vista técnico, son un fracaso y desde el punto de vista político, su proyecto no vale. Ah, pues quiero hacer una pregunta porque precisamente los telespectadores ya saben, estaba intentando recordar el nombre de la residencia que aunque hemos hablado de muchas, pero esta de San Sebastián de los Reyes, esta de Madrid, recuerdan, ¿verdad? Violación de una mujer con noventa y tantos años, otra con cien, anteriormente busqué documentación y les conté que ya había sido denunciada. Ahora, yo planteaba que naturalmente, primero que la señora Ayuso tiene que estar informada, en mi opinión, y luego que el director de esa residencia o directora, que le tenían que poner de patitas en la calle. Y al consejero. Y al consejero, por supuesto. Pero especialmente al Mastuerzo o Mastuerza que está dirigiendo en estos momentos esa residencia, que lamento no recordar el nombre. Y de pronto alguien me dijo, ya pero es un funcionario, ¿qué pasa? Que si el cargo es un funcionario no se le puede poner en la calle... Se le cambia de destino. No, de destino no, a la calle y sin sueldo. O sea, que seas funcionario... Difícilmente, pero se le puede. Difícilmente, pues no lo entiendo, oiga. No, 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 pero es un caso de negligencia absolutamente temeraria. O sea, tú fíjate... A la calle y sin derecho a paro, a pasar a pre-marcho. La persona que tuvo la responsabilidad de hacer el casting para la selección del personal que trabajaba en esa residencia. Exacto. ¿Qué información, qué control, qué verificación se llevó a cabo para acoger a un depredador que era capaz de violar? A ver, o sea, ¿qué nivel de perversión y de putrefacción tiene que haber en la mente de esa persona que es capaz de violar a ancianas de los veintitantos? Y además, no creer el testimonio. O sea, yo es que pensar en lo que le cuesta a una mujer... Se la creyó, ¿te acuerdas que lo dijimos? Se la creyó porque hubo más casos. Claro. Si no, no se la cree. No, no, no. Esta mujer está tonta, que la van a violar con 97 años. Claro, encima... Que hubiera hecho chistes. Lo iba a decir ahora mismo. Encima chistes. Pero claro, hay que depurar responsabilidades. El director o directora, el más tuerzo o más tuerza de esa residencia, tiene que estar en la calle. Pero despedido en la calle, si es funcionario, como si es sexador de pollos. ¿O qué pasa? Que por ser funcionario, ya puedes hacer lo que te dé la gana en la vida. Funcionario sexador de pollos a la calle y a pasar hambre. O sea, sin derecho a paro, además. Pero qué vergüenza. Qué lamentable, por favor. Es una cosa de verdad terrible. Detenido en Burgos por presunta agresión sexual a la cuidadora de su padre. Miren, la víctima trabajaba sin contrato como interna en el domicilio del agresor que se aprovechó de la precaria situación económica y del estado de necesidad y vulnerabilidad de la mujer para mantener relaciones sexuales con ella durante meses. La Policía Nacional ha detenido a este varón que está siendo investigado por este presunto delito de agresión sexual. La víctima, según se relatan los hechos denunciados en las dependencias, aceptó en octubre de 2023 esta oferta como empleada de hogar. Pero, en concreto, para prestar cuidados al padre del detenido, que por una parte tenía avanzo de edad y por otra tenía problemas de salud. Bueno, no sé muy claramente si era cuidadora o ejercía labores del hogar. Bueno, lo digo porque hay mucho desalmado, porque siempre, en fin, criticamos, hay mucho desalmado, pues que tiene en su casa personas para cuidar a su mamá o a su papá en una situación de enorme dependencia. Y luego también les tienen fregando. Una cosa es cuidar y otra cosa es limpiar caraduras. ¿Están para todo? Pues eso es una vergüenza. Sí, gracias. Caraduras. Aprovecho, también hay un servicio en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y en tantos otros, se llama asistencia domiciliaria y el Ayuntamiento a determinadas familias, a personas que están en grado de dependencia, envían a veces a verdaderos ángeles a cuidar a estas personas. Bueno, las familias con un rostro que se lo pisan, tienen al abuelo en la casa y utilizan a estas personas para que les frieguen los platos y les laven las bragas. Esto no se hace. Esto es tener una cara muy dura. Y estas personas, por cierto, muchas de ellas que vienen de otro lugar del mundo a realizar un trabajo muy duro y muy tedioso, no tienen por qué obligarles a fregar ni hacerles las camas. Ellas tienen que cuidar a la persona, al usuario y limpiar lo que mancha el usuario, no lo que mancha los cerdos del resto de la familia. Y con jornadas interminables. Efectivamente. Es una vergüenza. Y sin control por la inspección de trabajo. Y sin control. No sé dónde están los inspectores de trabajo. Bueno, yo sí lo sé, pero me voy a callar. Y encima una agresión sexual. Encima una agresión sexual. Porque como tú decías al principio, los más vulnerables siempre en manos de los más despreciables. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Son personas que tienen una situación de absoluta necesidad, que aceptan este tipo de jornadas y esto y lo otro. Persona o mujer, generalmente, un poco para todo. ¿Por qué? Porque no puedes defenderte, porque no tienes una serie de derechos o porque, en fin, eres una persona que está ahí en la oscuridad. Y si tienes la mala suerte de caer con un depredador, como en este caso, que dice, pues mira, mi padre es mayor, esta persona la cuida, nadie la va a hacer caso, está indefensa, para no perder el trabajo va a hacer un poco lo que yo le diga. Y al final se someten incluso a un agresor sexual, que es lo que les hacía falta. Es absolutamente indignante. Yo he hablado, además, con algunas de estas personas que asisten a estos ancianos y que les lavan los cacharros, la ropa interior, hacen las camas y fregan el suelo a los cerdos del resto de la familia. Y les he dicho, pero ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué no lo denunciáis? ¿Por qué no pueden? Es una vergüenza. Porque tienen más que perder que que ganar. Es una vergüenza. Esas personas no están para limpiarles a los demás su puñetera basura. Bastante duro. Es el trabajo que hacen estas mujeres. Un trabajo incomiable. Son mujeres, no son españolas. O sea, yo que pido la deportación inmediata de los extranjeros delincuentes de mi país, pido protección para estas personas que vienen de otros países a España. Pido protección y no se le dan. ¿Entienden, verdad? Es muy importante esa diferencia que has hecho. Es una diferencia extraordinariamente importante para que se vean los que vienen de forma decente, buscando un puesto de trabajo, sin crear problemas para hacer lo que muchas veces los españoles no quieren. Que se integran y soportan unas condiciones extremas de las personas que vienen a aprovecharse de la ayuda, de las subvenciones. De las paguitas, de la tontalaba de Yolanda Díaz. Y encima cometiendo delitos y generando una inseguridad y una incertidumbre en las calles que son en gran parte los causantes de toda la situación de inseguridad que estamos viviendo en nuestras calles. Ayer tuvimos un momento de tensión nuevamente ante mi denuncia reiterada, porque ya saben ustedes que yo otra cosa no será, pero yo no varío mi argumento. O sea, es una vez y otra vez y otra vez y de la misma manera. Y a mí nadie me va a discutir que los delitos en mayor medida lo cometen los extranjeros en España. Y no me lo va a discutir nadie. Puedo venir con un sumario así, pero también hablo así, sin necesidad de papeles. Naturalmente, y esto no es delito de odio, tontos de baba. Estoy refiriéndome naturalmente a determinados personajes del gobierno. Esto no es delito de odio. En cualquier caso, delito de odio, yo odio a quien me dé la gana. Vuelvo a recordarlo. Detenido por suplantar, este tema es brutal. Al hilo de esto, por favor, recordar el 016, que cualquier mujer puede llamar para denunciar cualquier caso de violación hacia ella. El 016. Es importante que se reconozca. Y seguramente esta mujer que ha denunciado, no sería la primera vez que sufría agresión, sino que estaría ya... Harta. Exactamente. Esto no ocurre casi nunca la primera vez. Habría sufrido muchas veces y cuando ya llegó a una situación que dijo, me lo juego todo, aunque pierda mi puesto de trabajo, dijo, ahora denuncio. Seguramente ha sufrido muchas agresiones. Seguro. Y cerramos este caso con un ruego encarecido a todas aquellas familias que tengan este servicio gratuito, además de los ayuntamientos. Que hagan el favor de dejar de tratar a estas asistentes, a estas cuidadoras de personas dependientes como si fueran limpiadoras. Porque no lo son. No lo son. Limpien ustedes sus casas. Vamos, miren, vamos inmediatamente después con un caso que les va a sorprender enormemente porque además tenemos un testimonio también en el que uno se siente enormemente impotente. Sobre lo que significa que te roben, por ejemplo, un DNI detenido por suplantar la identidad de un médico y atender a 800 pacientes. Más un testimonio, si me permitan la expresión, que van a flipar. Pero permítanme antes hablarles de nuestro intestino, de esa estructura cuasi mágica que es. ¿Saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, también del sistema inmunitario, ah, y también ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbiolina megaflora, de Mundo Natural. Acompáñennos en la recta final del programa. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No nos vemos el próximo vídeo. Coe de la vida. No. Trozos más y acude a tu centro en esta noche con este detenido por suplantar la identidad de un médico y atender a casi 800 pacientes. Nos lo cuenta nuestro colaborador habitual, Javier Rodrigo, que por cierto mañana estará con nosotros aquí en el plató con motivo de un programa especial sobre tremendo secuestro de niños de España a manos de asuntos sociales con informes falsos. Javier Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, bienvenido. Mañana felices de tenerte por fin en el estudio porque hasta ahora, con tus maravillosos viajes en Asturias, pero con ganas de tenerte mañana que vamos a tener un programa brutal. Cuéntanos este médico porque dice Alberto Martín, a ver, pero el tipo era médico. Este era un jeta, este era un vividor que, como has dicho tú anteriormente en el anuncio, estoy seguro que no sabe lo que son ni las mucosas del aparato digestivo. Vamos a ver, mira, este individuo ha sido detenido por usurpar la identidad de un médico que realmente sí que lo era. Los hechos ocurren por la denuncia precisamente de ese médico que había trabajado en un centro y él observa que entra a la página web de ese centro y ve que su foto está ahí todavía y recibe una denuncia porque él presuntamente había firmado una receta. A raíz de ahí, este hombre lo denuncia, se empieza a investigar, se tira del hilo y efectivamente este individuo constaba, y así lo hacía, como médico especialista en el área digestiva y dentoscopia, pero el caso es que estuvo recetando y estuvo atendiendo a más de 780 pacientes de mil recetas y fingiendo ser el anterior. Bueno, pues nada, estuvo detenido y luego también a raíz de ahí se tiró del hilo y se descubrió que presuntamente como cooperador necesario estaba un individuo que trabajaba, un individuo en este caso, que trabajaba como en una empresa de proveedor de servicios. Entonces parece ser que esta fue la persona que se pusieron en contacto y que como cooperador necesario pues llegaron a hacer esta estafa. O sea, faturaba un porcentaje de este importe abonado por las aseguradoras y bueno, el montante económico está sin determinar, pero era también bastante importante. Lo que ocurre es que este señor, que era un falso médico, lógicamente, pues imagínate, estuvo recetando pues casi dos años. Al final ha sido detenido por un delito de sustitución de Estado civil, lógicamente, de falsedad documental porque estaba firmando recetas que obviamente no le correspondían y por intrusismo profesional. Esta es la realidad. De todas formas, María José, si me lo permites, teniendo en cuenta que tu programa es de concienciación social, no estaría además a tu cada día mayor y exponencialmente audiencia que hay que tener muchísimo cuidado con este asunto. Hay que tener muchísimo cuidado porque los delitos de usurpación de identidad están aumentando. El año pasado el 23% concretamente de ciberdelitos han aumentado y el 90% de los casos son de estafas y la usurpación de identidad es algo mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Hay que ser muy prudentes. Por favor, nadie facilite datos a direcciones de correo, WhatsApp y SMS que no se conozcan y aún creyendo que está en un contacto con un organismo oficial, sobre todo con los bancos, nadie pide datos desde un sitio oficial. Muchísimas gracias. Efectivamente, la huella del crimen que lo hacemos entre todos, Javier. Todos tenemos muy claro, estamos muy concienciados que el programa, además de informar, también entendemos que entretiene, también advierte. Intentamos evitar en la medida de lo posible, con nuestro pequeño granito de arena, pues que ustedes no sean víctimas de las noticias que damos. Gracias, como siempre, Javier Rodrigo, por tu colaboración. Te esperamos mañana en el estudio. Ya hemos avanzado a nuestros telespectadores que mañana va a ser un programa muy duro. Además, precisamente, está con nosotros Alberto Martín, abogado. Y esta mañana, mientras que además andaba preparando el programa de hoy y el programa de mañana, pues de pronto, siguiendo un programa de televisión, pues he visto a Alberto en televisión y justamente ocupándose del mismo asunto que nos vamos a ocupar mañana, que es de un menor que Asuntos Sociales se lo había secuestrado, retirado, un bebé. Si me lo permites, María José, si me lo permites, yo estoy preparando este programa de mañana y hoy mismo, hoy por la tarde, he tenido una conversación con una persona, que mañana, lógicamente, lo expondré en el programa, que se me han puesto los pelos de punta. Yo invito a todo el mundo a que mañana vea ese programa, porque, insisto, la información que vamos a dar mañana pone los pelos de punta. Estoy totalmente de acuerdo y fíjate que calentando motores, Javier, ya que estamos juntos y la casualidad me ha llevado a ver este caso, pues quería preguntarle a Alberto, no se trata de un bebé, nosotros mañana vamos a seguir tirando del hilo, pero de manera breve puedes avanzar a nuestros telespectadores, por favor, este caso que es la presentación de nuestro programa de mañana. Durante casi diez meses se les privó a los padres de su bebé. Se les, administrativamente, civilmente y penalmente, se les imputó por un supuesto delito grave de lesiones por el síndrome del zarandeo y se entendió de forma gratuita y especulativa, sin ningún tipo de prueba, que habían zarandeado, que habían maltratado al bebé, a pesar de que no había ningún tipo de señal, ni conocimiento, ni testimonio, ni antecedente, ni nada de nada y se les privó durante todo ese tiempo, hasta tal punto de que cuando se les permitió verlo, solamente le permitían una semana, una hora a la semana y bajo vigilancia. ¡Qué dolor! Después de diez meses y con informes periciales que demuestran que la sintomatología del bebé tenía o podía tener infinitos orígenes que no tenían nada que ver con los padres, hemos ganado el juicio a nivel civil, se ha revocado la resolución de la Comunidad de Madrid, se ha ordenado la inmediata entrega del menor y se les ha condenado incluso a pagar las costas a la propia Administración, a la propia Consejería, a la Dirección General de la Tutela del Menor. Es decir, es inconcebible todo lo que ha pasado y tienen que caer cabezas y vamos a pedir daños y perjuicios. Muy bien Alberto, nosotros mañana también te hemos documentado diferentes casos, algunos de ellos también, recuerdo por ejemplo a Botepronto una indemnización de 150.000 euros a una madre que naturalmente no puede compensar que le arrebataran asuntos sociales a sus hijas, una crueldad terrible. Sucede en España, quizá ustedes no lo saben, no se puede criminalizar, por Dios, hay trabajadores de asuntos sociales que son ángeles que han bajado del cielo, pero hay otros que son demonios y hay que pedir responsabilidades. Claro, claro, Javier. Sí, mira, si me lo permites, tú has hablado ahora de una que esto mañana lo vamos a exponer. Bueno, yo no era consciente de este problema, o sea, cuando me habéis invitado a participar en este programa he empezado a hacer llamadas, lógicamente, para tener datos objetivos, que nadie nos pueda decir que creamos bulos ni nada de esto, no, antes al contrario. Y te puedo asegurar que hoy la conversación que he tenido con una altísima dirigente de una comunidad autónoma, relativo a esto, no sé si se nota, me ha cambiado el ritus. Me ha cambiado el ritus porque se me han puesto los pelos de punta. Bueno, en este punto, Javier, en este punto lo dejamos. La verdad es que ya ven que todos estamos muy comprometidos, todos estamos muy entregados a este programa que mañana va a tener lugar, menores secuestrados a manos de asuntos sociales con informes falsos. Javier, hasta mañana que te tendremos aquí en el plato. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, como siempre. La verdad es que es tremendo, tremendo, tremendo el caso y celebramos muchísimo que estos papás hayan recuperado a... Vamos a seguir hablando de lo que significa que te suplante la identidad. Lo vamos a hacer inmediatamente porque tenemos un caso de una persona a la que después no les voy a avanzar. Pero el drama, o sea, como siempre, la víctima parece que es el verdugo. Es una cosa tremenda y una se pregunta también qué sucede, quién paga los platos rotos. Imagínense que de pronto pierde el DNI. O que, yo qué sé, o que se lo roban. No sé, usted no sabe la que se puede organizar. Vamos a escuchar este testimonio, pero antes quiero comentarles otra noticia que yo la tenía por aquí, pero que por algún motivo no me pregunten. Sí, detenido un marroquí por violar a dos hombres bajo sumisión química en Nerja, en Málaga. La operación se inició tras la denuncia de dos hombres de 27 y 34 años que decían haber sido agredidos sexualmente en un domicilio de Nerja. En ambos casos, el autor había contactado con ellos a través de una persona de su entorno y además por redes sociales. Tengan cuidado, por Dios. Y tras una primera toma de contacto, para ganarse su confianza, los invitaba a su casa donde perpetraba la violación. Tras la agresión, las víctimas se personaron en centros médicos y los análisis llevados a cabo dieron positivo en diversas sustancias estupefacientes. MDMA, cannabis, metadona, sin ser consumidores ellos de las mismas. El detenido habría suministrado un cóctel de drogas que funciona como depresoras del sistema nervioso central con la finalidad de anular la voluntad de sus víctimas. Si me permites, María José, en relación al tema de la suplantación de identidad. Oh, claro, claro. Que me parece súper importante. Este no es un caso de suplantación de identidad al uso. Las suplantaciones de identidad suceden como tú bien has explicado que una persona le roban el DNI o lo pierde y otra persona se aprovecha de esa supuesta identidad generalmente para obtener alguna información que le genere algún lucro, digamos, rápido como un cargo en la cuenta, un bizum, utilizar alguna plataforma para sacar el dinero. Este caso es diferente porque aquí no se suplanta solamente la identidad sino que se suplanta la profesión, la vida de una persona. Se convierte en el médico. Es verdad, claro. Y además con la chulería de que encima es con especialidad, área digestiva y de endoscopia. Con un par. No era un médico general. Es decir, durante más de un año, esta persona, que digo yo que sabrá porque este perfil hay que investigarlo, hay que saber quién es este tipo, qué es capaz, cosa que yo no sería. Una cosa es un engaño. Y durante años además. Y otra cosa es durante un año o dos años. Dos años. Ejercer de médico sin serlo. Y recetar. Recetar. Y mandar pruebas diagnósticas. No, porque es que tú fíjate ahora lo que hay que revisar para ver qué ha pasado con esas personas por si tienen una respuesta. Bueno, a lo mejor resulta que ha sido un médico extraordinario y todo el mundo ha mejorado. Y que solamente le faltaba el título. Pero es que es la suplantación no del Estado civil, sino de la vida de una persona, de la profesión de una persona, no solamente del número colegiado, sino que yo voy a hacer tu labor como si alguien se pusiera mi toga y ejerciera de abogado, atendiera a mis clientes, defendiera los juicios durante un año y pudiera y fuera capaz de hacerlo. O sea que es un caso tremendo. No llegaría nunca tú a tu experiencia. Bueno, pues os traigo un testimonio absolutamente soberbio. Se llama Marcos Uría. Y yo creo que no me equivoco si digo que ha sufrido un calvario sin comerlo ni beberlo. Tremendo. Marcos Uría, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos. La verdad es que tienes una historia que contar que daría para un programa entero. Si me permites empezar a tirar del ovillo, vamos a contarles a nuestros telespectadores qué sucedió en tu vida que te ha vuelto loco y que además el final de todo esto es preguntar quién paga la parte económica, porque tú te has dejado ahí un dinero. Bueno, ¿qué pasó con tu DNI? Bueno, pues nos remontamos al año 2005. Parece que queda muy lejano. Pero realmente... ¡Qué va! Un abrir y cerrar de ojos. Sigo sufriendo las consecuencias hasta prácticamente hace nada. Madre mía. Perdí el DNI, me lo sustrajeron en el año 2005. Y di un pequeño margen de dos semanas. Luego se aparece. Bueno, total, que decidí ir a la comisaría. Y en diciembre de 2005 lo denuncié. O sea, que hasta ahí lo hice todo bien. Y dos años más tarde, porque esto tardó dos años en dar la cara, abrieron una cuenta con mi DNI, que estaba falsificado evidentemente, en Cajasur, en Úbeda. Yo este DNI lo perdí en Madrid y se fueron hasta Úbeda, Jaén, a abrir en Cajasur una cuenta. ¿Con qué intención? Bueno, pues endomiciliar los pagos de créditos que iba pidiendo en distintas entidades financieras. Teniendo en cuenta que habían pasado dos años, en diciembre del año 2007 se acerca a una empresa de electrodomésticos, Milar Moreno Baeza, en Jaén, y pide una televisión y un equipo de sonido y lo financia por Ispamer. Bueno, ¿cómo le debió de ir bien? Pues en mismo diciembre se va a otra, compra un ordenador en PC Inside, en Linares, y como le iba bien, pues dijo, bueno, os vamos a dar un golpe un poquito más grande. Y se fue a una empresa de compra-venta de coches y se compró un Subaru. Según me cuentan, esto no se llegó a consumar, pero a mí me siguen pidiendo ese dinero del Subaru. Entonces, pues hace un monto de más de 30.000 euros, que en aquella época, pues era bastante dinero. Bueno, seis años y medio más tarde, bueno, he hecho un poquito para atrás. Le identifican en Milar, le identifican porque empiezo a recibir llamadas, claro, a los tres meses, cuando este señor no pagaba, las entidades empiezan ya a inquietarse y empiezan a llamarme a mí por teléfono. Entonces, ahí empezamos a tirar del hilo, la Guardia Civil toma cartas en el asunto y la verdad es que gracias a ellos pues le identificaron por las cámaras en Milar Moreno, en Baeza, y hubo juicio, bueno, le identifican al señor. Seis años y medio más tarde, ya nos vamos al 2012, voy sin abogado porque digo a este señor no le voy a poder cobrar absolutamente nada para que invertir más dinero porque tengo empresa y ya me habían cerrado líneas de crédito y de descuento porque estaba en todas las pistas demorosos de España y no sé si del extranjero. Entonces, voy sin abogado, a este hombre le condenan. Este hombre tiene varios delitos, claro, suplantación de identidad o usurpación de estado civil y estafa continuada. Son dos años, me parece, de prisión por cada una. Como voy sin abogado, yo creo que el fiscal y el abogado defensor llegan a un acuerdo, le quitan la suplantación de identidad, vale, no lo entiendo muy bien, y le dejan solamente la de estafa a secas. Total, que lude la cárcel y, bueno, pues el hombre sale libre, nos condena, le condenan a pagar mi indemnización y a la financiera también. Todavía no hemos cobrado nada, no sé si la financiera, pero, bueno, lo más curioso de este asunto y que deja un poco de constancia de la mala fe que actúan las financieras, que nunca piensan en un caso como este, que ellos no sabían, que estaba suplantado, porque recuerdo, en abril del 2012 hay una sentencia ya que me esculpan a mí por suplantación de identidad y un año y medio más tarde, algo más, esa financiera, Final Madrid, que ya está extinta, me incluyen en el fichero de morosos ASNEF, de solvencia y crédito, con lo cual, pues en la empresa me empiezan a seguir causando problemas años más tarde, una financiera que ya sabía que había una suplantación de identidad, como no le debían de cobrar a él, pues ahora se vienen a por mí, el caso es que alguien pague, ¿no? Y entonces ahí, pues fue cuando ya remataron otra vez de nuevo. Y las molestias, pues bueno, he tenido muchas realmente, porque entre otras, me citaron en un juicio en Jaén, en una primera vista, y después de tener que hacer noche y todo allí, bueno, pues dejar mi negocio, pues no se presenta nadie en la primera. Entonces, la siguiente ya aprendí, dije voy a pedir por videoconferencia, ya está, no me la vuelven a hacer. Y a fecha de hoy, pues sigo recibiendo, recibiendo llamadas de entidades financieras de recobro, porque esta deuda, como no la cobran, pues se la van vendiendo de unas entidades de recobro a otras, y cada una dos años, como van cambiando de manos, pues vuelven con todos los caballos y todo el ejército a por mí. Entonces, bueno, pues ya... Y además a ti todo esto tienes un coste personal y un coste económico que nadie te va a devolver. Evidentemente. Y que nadie se hace cargo de él, además, ¿no? Evidentemente. Es una situación kafkiana. Absolutamente kafkiana, Marcos, te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado, es un drama, es un drama tremendo, una persona que de pronto le sustraen el DNI y que él empieza a decir, bueno, 2005, parece que queda lejos, oiga, pero es que es una pesadilla que comienza en 2005 y que en 2024 continúa. Es que es bárbaro este país. Marcos, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias porque nos ayudan todos estos casos a entender un poco más el mundo en el que vivimos y a intentar protegernos, no sé de qué manera, pero desde luego a intentarlos porque lo que nos ha relatado es que es una pesadilla absolutamente, insisto, kafkiana. Quería yo decir una cosa si me permite, si tenéis tiempo. Sí, sí, por supuesto, es que se nos termina el tiempo por esto. Nada más que la financiera que no verifique que hay un DNI que está sustraído y que vaya una persona con ese DNI a pedir créditos, pues bueno, me parece de muy mal hacer, desde luego, nada más que eso. Este era el kit, ¿verdad? Gracias a Dios. Que no lleguemos en manos de los servicios sociales malvados, pero, y si caes en las manos de las financieras y de los reclamadores de morosidad, que nos llaman todos los días, que no saben quiénes somos, que cogen a una persona como este señor. Que revenden las deudas. Que ya les, o sea, que no es que no verifiquen eso, es que no verifican nada, es que te empiezan a llamar y a llamar porque se han dado cuenta de que ese sistema es mucho más eficaz que las reclamaciones judiciales porque te abrazan, te llaman, te persiguen a ti, a tu familia. Pero eso se llama acoso, ¿no? ¿O no? Para que no sea acoso, ellos te llaman desde teléfonos a los que tú no puedes mandar un mensaje para que no te vuelvan a llamar. De acuerdo. Porque cuando tú les dices no me vuelva a llamar usted, si una persona insiste en llamar a tu caso, en llamar a tu teléfono, sí puedes denunciar por acoso. Pero ellos lo tienen muy bien previsto a través de teléfonos de estos que no se pueden llamar para que nunca podáis denunciar por acoso. Pues cada día aprendemos más en la huella del crimen. Marco Suría, muchísimas gracias. Ojalá esta pesadilla termine pronto. Ojalá. Muchas gracias por dar voz a este problema tan grave que tenemos. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos tú a hacerlo. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Pues la verdad, señores, es que apenas tenemos un par de minutos. Creo que este es un asunto que además afecta a muchas personas. Por favor. un móvil para mandar un mensaje y un correo que no te lo quieren dar nunca. Nunca te dan Hay que pedir móvil y correo. Eso es. Y luego las organizaciones de consumidores y usuarios O sea, si les están acosando con recobros por si acaso se han perdido nuestros tres espectadores. Aunque sea una deuda que tú tienes y no puedes pagar porque no es cuestión de que tengas la deuda o de que sea un caso falso. Es cuestión del acoso constante al que se ve sometido una persona que a lo mejor está arruinada y a lo mejor es insolvente y no tiene otras posibilidades porque no paga porque no puede pero es igual. Le llaman a él, a su mujer, a sus hijos, al vecino, al amigo, por la mañana. Y en el caso de Marco Suría que la deuda no es suya encima. Ni te cuento porque es que, claro, él da las explicaciones y es que no le hacen ni caso y eso se convierte en una situación de acoso porque como hemos dicho es que es muy importante si lo reclama judicialmente no les compensa no pueden conseguir nada pero están consiguiendo un nivel de eficacia en los recobros mucho más allá del 20 o 30% con este sistema con este sistema de acoso brutal. Brutal. Nos vamos señores. Sé que Luis quería la palabra. Disculpame por favor. Luis Magán, muchísimas gracias. Alberto Martín, muchas gracias. Nos despedimos con un buen consejo para todas aquellas personas que tienen artrosis en las manos. Existen muchos tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafines, fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y mucho más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, ah, y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas el botón, esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o bueno, o realizas una actividad bueno, más o menos ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan y tan incapacitante. Teléfono 900 730 122 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis mañana regresamos con un programa especial menores secuestrados a manos de asuntos sociales con informes falsos sucede en España buenas noches a todos chau ¡Gracias!